Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Progreso ya cuentan con una nueva ruta de transporte público que permitirá no solo a jóvenes de dicho plantel, sino también a vecinos de la zona, mejor movilidad por la ciudad. De cara al inicio de clases, el alcalde Julián Zacarías Curi puso en marcha la ruta tecnológico, la cual contará con cuatro unidades tipo combi que permitirán mayor y mejor afluencia. El horario de servicio será de seis de la mañana a once de la noche, de lunes a viernes. El costo del pasaje será de 4.50 para los alumnos de este plantel educativo y no será necesario que realicen la credencialización correspondiente de la dirección de transporte, pues solo basará presentar su credencial vigente del tecnológico. De cara al inicio de clases, el alcalde Julián Zacarías Curi se reunió con empleados sindicalizados que son padres de familia para entregarles un apoyo económico que les permitiera solventar parte de la compra de útiles escolares. Reunidos en la planta baja del Palacio Municipal, el edil entregó a los 157 empleados que tienen hijos en nivel primaria, secundaria o preparatoria un bono de 300 pesos por hijo, siendo de eso alrededor de 242 hijos de empleados que recibirán este apoyo. El alcalde Julián Zacarías Curi participó el viernes en el segundo día de actividades de la 58 sesión ordinaria del Consejo Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Alcaldes, efectuada en la ciudad de Mérida y en el que se realizó el proceso electoral para ratificar a Enrique Vargas del Villar como presidente de la asociación. En ese sentido, el presidente de la NAC alentó a sus compañeros alcaldes a conducirse con responsabilidad y reconoció el trabajo que ha estado realizando el alcalde Zacarías Curi y citó el caso de éxito que presentó el edil progreseño durante la reunión previa de la región maya respecto a la recuperación del malecón internacional. Notivisión.